En la Tribuna del Cesar, les invitamos a escuchar nuestra nota editorial. La culpa no es de la vaca. Una nueva polémica, otra más en su ya largo historial de controversias frecuentes, ha iniciado el presidente Gustavo Petro a raíz de sus declaraciones en las cuales critica y pide suspender la vaca que lidera la gobernación de Antioquia para recaudar fondos para terminar varias obras públicas que estarían desfinanciadas. Precisamente la vaca o colecta pública fue la respuesta del gobernador de Antioquia frente al anuncio del gobierno nacional semanas atrás de no poder aportar los recursos para terminar varios proyectos de infraestructura de vital importancia para dicha región, entre los cuales se destacan dos, la conexión vial con el Pacífico y la conexión del túnel del Toyo. Según el ente departamental antioqueño, se requiere un billón de pesos para terminar las vías 4G, su pena de que queden inconclusas convirtiéndose en unos elefantes blancos. Ante la falta de aportes por parte del gobierno nacional y para evitar la parálisis de los proyectos, el gobernador Andrés Julián Rendón retomó la idea de la vaca lanzada previamente por el expresidente Álvaro Uribe. Y en tan solo dos días, la gobernación de Antioquia ya ha recaudado más de 1.200 millones de pesos en donaciones. El presidente Petro le pidió al gobernador Rendón suspender la vaca por la posibilidad de infiltración de recursos del narcotráfico. Rendón, a su vez, respondió al presidente indicando que la vaca no se detendrá, con lo cual quedó trenzado un innecesario pulso de poder entre el presidente y el mandatario regional. Entró a terciar en esta polémica la congresista Caterin Juvinao, quien señala que Petro ni raja ni presta el hacha, al afirmar que Petro amenaza a las regiones que no se la arrodillan, recortándoles recursos para obras estratégicas. Luego esas regiones le salen adelante haciendo vaca para sacar sus obras adelante y resulta que a Petro tampoco le sirve. Este episodio de la vaca para las vías 4G de Antioquia vuelve a poner sobre la mesa la tensa relación entre el nivel central de gobierno y las regiones. Una relación que en el gobierno Petro ha acentuado más el tradicional centralismo bogotano y en donde pareciera que el gobierno nacional estaría aplicando, como lo sugiere la congresista Juvinao, la asignación de recursos del nivel central para premiar o castigar a los gobernantes que sigan o se aparten de la línea de gobierno del presidente. Lo cierto es que es ese centralismo el que fuerza a que los mandatarios regionales, alcaldes y gobernadores, a ir todas las semanas a Bogotá como limosneros a mendigar recursos para la ejecución de proyectos claves para sus territorios. Antioquia es un departamento privilegiado, con un sector empresarial fuerte y audaz. Ese solo departamento aporta al PIB nacional 14.5%, siendo el segundo que mayor aporta después de Bogotá. Por ello puede darse el lujo de hacer una vaca para recaudar una cifra récord en dos días y es probable que alcance la cifra del billón de pesos que requiere para terminar los proyectos viales. Sin embargo, esa situación de privilegio contrasta con la mayoría de los 33 departamentos del país, incluido el Cesar, los cuales dependen en grado extremo de las transferencias de la nación. Nuestro departamento históricamente ha aportado al PIB nacional menos del 3% jalonado por la industria del carbón, producto sin el cual estaríamos en situaciones similares al Chocó. En síntesis, la culpa no es de la vaca antioqueña, sino del inequitativo modelo centralista que propicia las brechas socioeconómicas entre el centro y las regiones. El presidente Petro, que tanto se aprecia de su origen costeño, debería tenerlo clare. No obstante, pareciera que tantos años de vivir en Bogotá pareciera haberlo olvidado. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.